Fuerte reclamó el que le hizo Maripilli a la divasa y es que después de la gala, Maripilli corrió furiosa a enfrentar a la divasa luego de que se enterara que la divasa había hecho comentarios sobre ella de que había dejado manchada su sábana con el periodo. Esto le molestó demasiado a Maripilli y le reclamó a la divasa diciéndole que eso eran cosas de mujeres y que no tenía por qué andar contando eso a la casa, pero la realidad fue que la divasa solamente habló con Ariana y al parecer Cristina escuchó pero no lo hizo en forma de chisme. A Maripilli también le molestó el hecho de que Ariana sacara las sábanas de su cama para lavarlas ya que al parecer a Ariana se le hizo buena idea dormir con Lupillo en la cama de Maripilli pues Maripilli iba a estar durmiendo en la suite con Rome. Maripilli se opuso totalmente a que Ariana y Lupillo ocuparan su cama y les dijo que no, que no le gusta que vayan a dormir en su cama porque a ella en las tardes le gusta regresar a dormir al cuarto y le reclamó a Ariana por sacar las sábanas de su cama. Fue así como Maripilli generó una nueva discusión en el cuarto tierra, de por sí las cosas ya estaban muy tensas en el cuarto y con esto Maripilli volvió a encender la llama en el cuarto. Un periodo, eso es algo normal de la mujer, porque te pones a estar hablando es para las mías así. Pero no dije nada, más lo dije, un hecho. Sí, es un hecho, un hecho de que yo esta mañana no pude llevarlo porque estaba todo el mundo lavando ropa. Jefa, les puedo decir, se lo dije Ariadna. Sí, eso fue lo que me dijo Ariadna, que te pusiste a decirle a todo el mundo. Yo se lo dije a Ariadna. Eso es algo, ¿sabes qué? Eso es algo normal de la mujer. Yo no la veo ropa, ¿sabes por qué? Porque estaba todo el mundo lavando ropa. Cuando yo vengo, está la ropa mía de cama afuera, a mí no me habían dicho que yo y ella querían dormir ahí. Y yo le dije, no mami, tú no vas a dormir en mi cama. No, pero tú estabas en la suya, yo no, mi amor, ¿sabes por qué? Porque a mí me gusta dormir en las tardes en mi cama, ¿entiendes? Y me gusta tirarme de mi cama, y me gusta maquillarme ahí. A mí no me gusta estar ella tanto encerrada porque nosotros hoy no fuimos, nosotros estuvimos aquí. Entonces ella me dice, bueno, ella tiene su cama, yo no me meto con la cama de nadie, ¿entiendes? Porque se puso a decir a casi todo el mundo que yo estaba aquí y que había manchado las camadas de reglas. Eso le pasa a todo el mundo cuando uno está en periodo, ¿entiendes? Y no la había lavado porque puñeta, estaba Cristina jodiendo con una ropa. Pero eso, ¿por qué salió? Pues él, porque Ari me lo dijo. Entonces yo sabía, y entonces no la había lavado, ¿tú sabes por qué? Porque había gente lavando ropa, y me quedé callada para ver si la lavaba más en la noche. Todavía era Guti, y le pregunté a Guti, Guti me dijo, no, yo estoy lavando. Entonces cada vez que iba a tratar de sacarla, todo el mundo, entonces mientras tanto la dejé así. Entonces ellos vienen a sacarme todo, y yo, pero ¿qué pasó aquí? Me dicen, no, porque vamos a dormir en tu cama. Y yo, pero es que yo no sabía nada de esto, Ari, y ya me había puesto, tú voy a poner tu ropa de cama a lavar porque estaba llena de sangre. Y yo, se lo tiene que decir a todo el mundo, entonces me dijo que Dibasa dijo a todo el mundo, yo dije a Dibasa. Yo no le dije a nadie. Pero, y Dibasa, ¿quién se lo dijo? Dibasa lo dijo, así estaba Cristina. Pues, eso no se hace. Pero yo no le dije a nadie. Eso no se hace, ¿sabes qué me da a entender? Que lo que dice Alfredo es verdad. No, tampoco, pero sí se dijo nada más. Hay maneras, porque yo aquí defiendo a todo el mundo cuando hablan mal de uno, de que me recuerdo cuando Cristina me decía, mira, ¿quién en tu cuarto no se baña seis días? Cuando te acusaron de ti no no baña. Y yo dije, me está bien raro porque ni yo soy, ni nadie en mi cuarto, porque todo el mundo se baña. Yo soy un director de Dibasa. Que tiene que ver una cosa con la otra. Nada, lo que tiene que ver es que, contra, uno debe ser un poco calladito y defender a esto. Eso es lo que tiene que ver, Ari, Ana. Yo casi no te voy a defender. Porque, no, no estoy hablando de Dibasa. Estoy hablando de Dibasa. Pero no lo dijo de maldad. No, amiga, pero no tiene por qué, ¿sabes? Hay cosas, hay cosas. No, pero igual se le salió, pero fue un error. Los hombres no entienden eso. Sí, como tú no quieres que digas nada de Cristina, que te fuiste de la cocina enojada por eso mismo, así mismo. ¿De qué? ¿Te recuerdas cuando tú me dijiste, no, que están hablando las cosas frente a Cristina? Pues también a mí me está malo que hablen cosas así frente a Cristina. ¿Entiendes? Yo tengo vergüenza. ¿Qué más bien es eso? ¿Un Cristina? No, que a Maripil, obviamente, por el periodo le dio vergüenza que alguien supiera que manchó. Sí. ¿Por qué? Que manchó y ya. ¿Pero por el qué? Por el periodo. ¿Qué era? ¿Entiendes? Mira. ¿Les manchó las mierdas estas? ¿Quién? ¿Qué es lo que hizo esto? ¿Race? ¿Qué es lo que dijo? ¡Cállate! Yo no dije nada, él fue el pedido. ¡Ya se acabó el tema! ¡Ya se acabó el tema! ¡Ya se acabó el tema! ¡Ya se acabó el tema!